En medio de la segunda fase de la desescalada, los dominicanos se mantienen realizando sus actividades habituales en las calles, aunque no todos cumplen con las medidas de distanciamiento apropiadas para evitar contagios con el COVID-19. Como nos dice Jack Miminaya, en el siguiente reporte, la situación se produce a pesar de la insistencia del gobierno de que la población no debe bajar la guardia frente al temido coronavirus. Los dominicanos comienzan a adaptarse a la COVID-ianidad. Varios ciudadanos aseguran que retomaron las calles porque su sustento depende del día a día. Estas personas expresaron que toman las medidas de prevención para garantizar su salud. Me pongo de lejos, retirado, le vendo a todo el café, pero tengo que buscar mi comida como sea, ¿verdad? Yo salgo aquí a prender un café a las 5 de la mañana, obligado porque tengo que hacerlo, porque uno, ni que uno tenga mucha comida, le hace falta algo de dinero, ¿no es verdad que sí? La gente tiene que buscarse su comida y igual a la distancia usar su macarilla, eso es lo que hay. Y aunque unos se toman muy en serio las medidas ordenadas por el gobierno ante la pandemia, otros comienzan a relajar con los protocolos preventivos en sectores como Cristo Rey. Durante el recorrido se observaron a personas que no se acogían al distanciamiento social. Aquí se pega, tú ves, mira, es pegado, tú vas para la 41, es pegadito que yo tanto he visto ahí, de ahí mismo. Aunque tienen su macarilla, pero están muy pegados. Y eso es lo que pasa aquí, aquí, en la 41. Que esto lo hay en seco, mira, muchas personas, muchas personas. Yo he visto gente pasándose la mano por la cara, sudado, ¿tú me entiendes? Yo le sugiero que el que me vaya a saludar a mí, me salude con el codo. La pandemia ha tocado a la población más vulnerable de la sociedad. Que tengo un hijo enfermo, que no tiene trabajo, yo no tengo trabajo. Me acuesto como me levanto, porque a todo el mundo le han puesto tarjeta y le han puesto de todo y a mí no me han puesto nada. Yo no tengo nada. Que pedí estos 30 pesos y voy a comprarle una medicina ahí al muchacho. Porque no tengo, lo pedí para comprarla. Según las autoridades, aún faltan dos fases de desescalada para retornar a la normalidad. Y los dominicanos mantienen la esperanza de que volverán a abrazar a sus seres queridos. Jack Miminaya, CDN.